Muchas gracias y bueno, seguimos aquí celebrando y la familia de Imagen Televisión tenía que venir aquí a darnos su cariño, a celebrar con nosotros siete años al aire y están como padrinos de este séptimo aniversario de De Primera Mano, nuestra querida Gaby Ramírez de Enamorada y nuestro guatérrimo Mauricio Islas de Salen Sol. ¡Bienvenido! Gracias por la invitación primeramente y felicidades, siete años se dicen fáciles pero no lo son, la verdad y que sean muchos más. Dios te oiga, gracias Mau, sabes que es un placer y muchos años de conocernos amigos, ustedes también que felicidades, siempre como bien lo dice siete años se dice fácil y más cuando también empezaron en una tercera televisora, es uno de los primeros programas también, pues ya siete años con este proyecto, de verdad, gracias, gracias por invitarnos y felicidades, que sigan los éxitos y que sean 70 más. Gracias a mí, ahora yo quisiera preguntarles, ¿cómo va la chamba aquí en Imagen? Comienzo con las damas, mi Gaby, ¿cómo va? Que sí, que sí, que no, que no, que sí, que no, que no, que sí, que no, que no. Yo no me llamo Bruno. Soy Lanzo. ¿Por qué no se habla de Bruno? Es que cada quien tiene su personaje, va increíble, cada vez hay más polémica, cada vez conocemos más a los amorosos, cada vez hablan más flechados para conocerlos y se van integrando más amorosas y amorosos y pues bueno, imagínate, empezaron como muy amigos todos. Claro. Ay, que sí, mi amiguito, que sí, yo te defiendo y que eso, pero conforme van avanzando los programas, pues no son tan amigos que digamos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál ha sido la historia que más te ha impactado a ti o más te ha sorprendido? Bueno, justamente en el programa de ayer tuvimos esta discusión, se puso muy tenso el programa, porque Arturo, uno de los amorosos junto con esta Marce, pues tenían una relación escondidas, pero en esa relación ellos seguían abriendo puertas del amor y con flechados y todo. Son amorosos. Son amorosos. Los dos son amorosos. Y nos dimos cuenta, porque se levantaron compañeros de ellos amorosos diciendo, oye, ¿cómo es posible que puedas abrir más puertas al amor y a flechados si los estés engañando si tú tienes una relación con Marce? Y los pusieron en cintura. Exactamente. ¿Y qué va a pasar? Pero si se vale o están rompiendo las reglas. No, 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 si se vale, pero volvemos a lo mismo, le estás mintiendo a tu flechado, estás abriendo puertas, estás dándole paso a otras personas, pero si te gusta, pues grítalo. Desde el amor se vale todo. Sí, no pasa nada, no pasa nada. O casi, oye, Mau. Bueno, ahorita han hablado de muchas cosas, amigo, con respecto al amor, de las historias que hemos venido platicando y todo, ¿no? El amor está... Sí, pero a todos los que... A todos los que... A todos los que...